Muy bien, bienvenidos a otro capitulo del Days Gone, porque esa fue la dos, vale, crack. Simón, nada más deja que acabe el stream y lo busco, chavo. Compras burtón. Como que peor. What are you talking about, madafaka nigga bitch? Ah, no manches. Bueno, pues que son, canal de que o que. A ver, vamonos al que sigue, ya vimos que, posiblemente este viva. La esposa. Lo mal es que no sabemos en donde. Buser, Busman, regresa. Si, Dick. Oye, escúchame. Hace un año estábamos con Iron Mike. Pensábamos ir al sur, pero el paso Santiam estaba bloqueado. No había forma de pasar y el dijo que conocía otra manera. Dick, Iron Mike, él no está nada feliz como nosotros. Solo escúchame, escúchame. ¿Recuerdas lo que dijo? Iron Mike, sí, él estaba lardeando conocer todos los caminos de cabras que hay en la zona. Dijo que había... No me suena. Oh, supongo que decías Rockstar. Creo que estás combinando bastantes palabras. Ah, pichón moto. Pero Rockstar no tiene una saga, tiene varias. ¿Por qué demonios estás? Espera. Mierda. Pero... ¿Tú? ¿Hablas de... ¿Está viva? ¿Será esta viva? Dick. Bien, escúchame. O'Brien. Ellos. Buser encontró su identificación. Sí. No sé. Yo creo que estaría. Dick. Bueno, nunca perdiste la esperanza. Siempre subiste. Ya te atendiste. ¿Y qué vas a hacer? No sé. No sé. No sé. Pero... No sé. Hay alguna posibilidad de que siga tu vida. Yo vivo. Mmm, huele a taquitos dorados. En eso tienes toda la razón. Mierda. Debo irme. Ricky y Harry necesitan ayuda para poder obtener un stand o algo así. Mira. Yo te veo cuando regreses al campamento. Buser fuera. Bien. Nos vemos, Busman. ¡Ay! ¡Ay! Voy a chocar. Uy, apenas. Buenas, buenas, buenas. Ábreme, perro. Oye, abre. Lo he visto antes. Ahora vamos a... Supongo que con Iron Mike. Igual ahorita hay que ir con los demás porque... Hay misiones. ¡Ah! Se atoró este güey. Ahí está. Ah, che padre. A ver. ¿Eres nómado de nuevo? Avanzar en la saga de Gerard del momento fuera de... Las regiones del norte. Híjoles. Pues... ¿Será que...? Ah, pues sí. Estamos aquí para hacer la historia. ¡Chenga! ¡Simon! ¡Simon! ¡Ajá! Pero entonces ¿de qué saga? Porque está GTA, Bully... Bueno, Bully no sé si sea una saga porque pues nada más es un juego. Este... ¿Cuál otro? Este... Red Dead Redemption. Ya. No te dije nada. Vete. No puedo ayudarte, Dick. ¿Podrías dibujar un maldito mapa? Después de todo lo que hiciste... Después de todo lo que... ¿Qué hay de lo que tú has hecho, anciano? ¿Eh? Ya vete de aquí. Ya lárgate. ¡Déjame en paz! ¿Qué tal si... Pudieras cambiarlo? Si pudieras arreglarlo. La noche en que dejé a Sara en el helicóptero me sentí aliviado. ¿Qué tan malo es eso? Me sentí aliviado. Mike, eso es con lo que he vivido. Y ahora buscas fantasmas. ¿Crees que de encontrar a tu mujer si es que está viva? ¿Eso cambiará algo? ¿Va a repararte? No lo sé, pero debo intentar. Ah. Bien. Si hago esto. Lo que quieres. Que te muestre el camino hacia el paso. Nunca vuelvas. Tienes que prometerme. Que no volverás. Entiendo. Como que suena que es mentira. Un poquito. Mierda. Ahora tengo que... Hablar con Busser. ¿La puerta de salida? Aquí está. Busser. A ver. Ah, entonces nada más hablas de GTA. Enfrentándose los malditos freakers. Y mientras nosotros estamos en la casa. En marcha... Que la historia avance. Te mando autoacceso a Lost Lake mientras viajas al sur con Aeromax. De cambiar el asunto. Nos recomienda usar los dineros antes. Siempre con Busser. Mmm. Ay. Vamos a ver. Ah, está muy lejos. No me deja ir con ellos. Ni pedo. Ya, vamos a avanzar a la historia. Chingas un mar. Puta madre. Yo... ¿Recuerdas que el invierno pasado, en la cresta Farewell, miramos miles y miles de freakers? Sí, lo recuerdo. Lo único que podía pensar... Era que todos, hombres, mujeres y niños... Ya no teníamos hogar. Ahora éramos refugiados. Sí. Ahora el mundo les pertenece. Sobreviviremos. Eh, dos horas. Media hora de... Bueno, dos... Una hora de un juego y otra hora de otro juego. Hoy toca The Last of Us. Ah, no, creo que hoy toca Crash. No... The Last of Us. Bueno, pues entonces voy a poner Crash. Los motociclistas, los errantes más violentos del camino. Tú lo sabes. Sí, creo que nos volvimos como una marca. Fuimos muchas cosas, pero nunca fuimos una marca. Esa es una pregunta. Cuando nos fuimos de Farewell, sin Sara, sin Jack, ni nadie, Supe que estábamos... Dejando todo atrás. Todo lo que importaba se había ido. Ayolala. Pasale, pasale. Eres nómada de nuevo. Sí, supongo que sí. Ah, mis papas. Te parece mucho a Laura. Si está ahí afuera... Perro caliente, ¿de qué hablas? La hallarás. Ah... Ya sé. Mike, ¿estás listo? Es que güey. Sí, Mike, estoy listo. Nos vemos en la puerta. No me hagas esperar. Mmm, como te gustan. Sí, seguro, Mike, lo que tú digas. Pues la señora, ¿cómo están? Ya regreso. Sí, soy chavo. Bien. Oí que Big Mike te llevará a través del paso. Sí. De verdad, crees que sigue vida. Miles de millones murieron, pero ella sobrevivió? Oye, nosotros vivimos. Si me rindo ahora, si no... Si no hago esto, Seguro que acabaré como... Como nosotros. como Aaron Mike o Busser nos llamarías campistas tranquila vieja tuve a encontrarte parece ciega si me voy tu dale oye sabes que es lo que pienso digo creo que tu tu tienes miedo de estar aquí tienes miedo de ser parte de algo te necesitamos aquí siento que eso te asusta mucho lo siento todo despechada la Ricky ¿listo? si ya quiero largarme de aquí nomás le quitaron su chaleco ¿qué sale güey? que mi moto nos compone bien te sigo tiene turbo ay ya se chocó ay blanca bueno la obra este el manga que compré una vez llevé a Jack a pescar no te dije uno de los juegos que revolucionó la industria no te creo no sabía que hacer con él si llamaba bueno ahorita que suena lo que Jack había dirigele a un club muy privado ustedes si que causaron varios problemas pero no creo que hayan asesinado a nadie no a sangre fría no es asesinato sin que dispara ah bueno entonces si me pagas no este entonces quiero decir ah si este libro se trata de sabes cuantos turistas pasaban por aquí en el verano cuantos miles demasiados la carretera era un gran embotellamiento de camionetas repletas de campistas mamás bronceadas papás bebiendo cervezas y sus hijos llenos de mocos era un gran arco iris de sombreros grandes camisas hawaianas y sandalias todo el verano eran como una fila de hormigas desde los ángeles a feo y después aquí me alegra haber evitado viajes por la carretera en esa época ay choque no te escucho te leo cuál era la pregunta que querías hacer wey que ya no le hiciste ay chivato loco míralo te debajo me no y no 3 4 4 as 5 1 2 1 y versos Ay, subí la moto Se ve como si la llanta estuviera en el pasado, presente y en el futuro Atrás de esa, de su moto Si me apagas va güey Ahí es, es algo que puedo decir Muy fácil, pero pues Aquí el que quiere que, el que quiere, que hagan lo que el quiere Pague A menos de que lo esté sorteando Si lo sorteo, pues sí, pero pues ahorita no chupo Ay, maldita sea otra vez Todo por andar distrayendo leyendo Choqué Lo bueno es que ahorita tiene daño infinito a la moto Aquí es Se llenó de nieve la moto Hasta aquí llego yo Siga el camino Te llevará cuesta abajo por la montaña hasta el valle Diamond Lake Te deseo suerte Espero que tengas razón y tu mujer siga viva No está Bueno, tal vez sí Lo que tienes que preguntarte Es que importa si todos los demás están muertos No está Una nueva aventura Bueno, una nueva región en la misma aventura Uff, el copyright ya llegó con la música Ah, sí, entonces estaba hablando de lo que trata el Leyenda Solta La Máscara de Majora Se trata de un personaje, creo que es Deku, algo así Es como un duendecito del bosque Que vive en un bosque Y tiene sus amigos que son unos gigantes Pero un día Estos gigantes Pues se tienen que ir a hacer sus chambas Porque creo que por ser gigantes Tienen que sostener algo El chiste es que El ese güey se siente solito Y ahí están en el bosque Y ahí están en el bosque Y ahí están en el bosque valiendo ver Después llega un vendedor de máscaras Que Que se pone a acampar Y le roban una máscara La máscara era la de Majora Que cumple deseos Entonces Cuando Se la pone el niño Bueno, se llama Skull Kid Se hace una ciudad Como una ciudad Como una ciudad De la negrata Coca-Cola Qué pedo Yo no tomo Coca, chavo Coca no Agua Nada, no es cierto Nos gusta el jugo, nada más Si estés ahí Te encontraré Oye, apareció su arma Uy, balazos ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Capitán, corre! ¿Estás ahí? ¡Responda! ¡Auxilio! Ay, mi moto se resbaló ¡Jarí, escrucha! ¡Maldita sea! ¡Inténtalo de nuevo! Esperamos ¡Vamos! ¡No hay! ¡No hay! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Cuadra! ¡Por favor! ¡Cuadra! A ver, vamos a fabricar unas vendas. ¡Soy de aquí! ¡Ah, claro que sí! ¡Olé, perdón! ¡Ah, me agarró otra vez! ¡Ah, y de espaldas! ¡Ay, no más! ¡Ah, no más! ¡Ah, que me olvidé que tengo el otro arma! ¡Ah, no más! ¡Me mata! ¡Ah, no más! ¡Ay! 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 ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Olé! ¡Ah, me agarró! ¡Ah! ¡Sí, wey! ¡Ah, ahorita no, wey! ¡Esperame! ¡Estoy en el stream! ¡No estás bien, wey! ¡Ah, wey! ¿Estás diciendo que estoy peleando con nosotros y tú me estás haciendo esas cosas? ¡Ay, qué wey! ¡Ah! ¡Ah, era con el otro! ¡Hombre eso! ¡Ah! ¡Ah, no le di! ¡Tómala! ¡¿Lo estás haciendo?! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta les de mis posts! ¡Ah! ¡Eres recompensas! ¡Vamos, mi güey! ¡Estoy en el stream! ¡Sí! ¡Oh, viejo, señor! No sé qué habíamos hecho sin ti viejo. ¡Aguanta! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Está muertel! ¡El hombre del momento! ¡Oh, por Dios! ¡Soy Russell! ¡Glen Russell! ¡Él es el Soldado Mullins! ¡Rick! Hola, Rick! ¡Ah! Soy de Acon Saint John! ¿Dijiste soldado? Sí, sí, señor. Ejército de Deschutes. Tú no eres de aquí. ¿Vienes desde el paso? No, no, no. Yo solo estaba conduciendo. Pasé por los salares al este de Silver Lake. ¿Qué? ¿Qué diablos haces aquí, amigo? ¿Cómo atravesaste la 97? Oye, 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 Dios, amigo. ¿Qué? Este tipo acaba de salvar tu vida. El coronel nos dijo que estuviéramos alerta de cualquiera que entrara en el territorio. Espera un poco, amigo. Tranquilo. No, dejemos que el capitán se encargue, ¿ok? De acuerdo. Acaba de matar a un maldito Rager, amigo. Eso sí. Ven con nosotros. Hay un campamento en Damon Lake. Te daremos comida y un catre. Al menos esas cosas. Ok, sí, suena bien. ¿Qué hay de flores? No podemos dejarlo aquí. Ya se lo comió el pozo. No. Escucha, quédate aquí. Sí. Puedes usar su munición. Estarás bien. ¿Ok? Chales. Eh. Vámonos. Yo te sigo. Debes quedarte conmigo, ¿sí? Hemos tenido algunos problemas con los invasores en las últimas semanas. Si te levanta una patrulla, podrías tener problemas. Está bien, entiendo. Así que, el ejército del condado de Schutz. Escucha, amigo. Solo sé que ellos me alimentan. Si quieren que salude y diga, sí, señor. Entonces saludo y digo, sí, señor. ¿Qué tan grande es tu grupo? Del campamento de aquí. Tenemos cientos, tal vez más. Es difícil saberlo. Y en el cuartel general hay muchos más. Sí, está bien. ¿Hay alguna mujer? ¿Estás aquí por eso? Pues mejor olvídalo. El coronel tiene reglas sobre la fraternidad. ¿La fraternización? Sí, eso. Escucha, haz tu parte, sigue las órdenes y nadie se meterá conmigo. Las mujeres son animales que los hombres, pero el coronel no le pido. Yo no. Escucha, solo estoy buscando a unas personas y a una mujer con las que viajé hace un año, más o menos. Deben venir de Silver Lake y creo que estuvieron en uno de esos campamentos de refugiados de enero. ¿Silver Lake? Cielos, viejo. Silver Lake desapareció hace mucho. Sí, sí, es muy fácil perder la noción del tiempo aquí. Como sea, ustedes no recogieron a alguien. Amno de sobrevivientes del campamento de refugiados. Tal vez, como dije, es un ejército enorme. Pregúntale al capitán. Creo que llegó cruzando las salinas. Él podría saber. ¿El capitán? Sí, Corey. Él controla el puesto de avanzada de Diamond Lake. Así llegamos. Ah, no más. Destruyó el bosque. Soy el cabo Russell. ¡Abran! Buenas, buenas, buenas tardes. Ya checamos. Oh, sí, muy buen argumento. Pinches. Cosas. Yo soy de México. ¿Qué? Repórtese. Capitán, señor, lo teníamos. Encontramos su motocicleta aún caliente. Pero lo perdieron. No, señor. Señor, digo, sí, lo perdimos. Nos topamos con un rager, señor. ¿Dónde están Mullins y Flores? Flores está muerto, señor. Dejé a Mullins con el cuerpo. Eso es todo, cabo. Traiga combustible. Vuelva con Mullins. Sabe qué hacer. Sí, sí, señor. Si no fuera por este hombre estaríamos todos muertos, señor. Le prometí algo de comida y un lugar seguro para acampar esta noche, señor. Ya lárguese de aquí. Buenas tardes. ¿Quién eres tú? Me llamo Deacon St. John. Soy Corey. Capitán Corey. El anillo. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Lo siento, estoy cansado. He conducido por mucho tiempo. Ese güey. El hombre Rosel dijo que estaba reclutando. ¿Estás interesado? He estado buscando asentarme, sí, en un campamento. Me interesa. Vamos. Vamos. Así que, ¿cuánto tiempo de ambularte? Es difícil saberlo. Y afuera se pierde la noción del tiempo. Madre. Adiós y Secaña. adam 같아요. Adiós. Adiós. Gracias.